La actividad está prevista realizarse el día sábado 5 de agosto. Iniciamos a las 8.30 horas, hasta la 22 está previsto. Es una maratona de beneficio, ellos como estamos diciendo recientemente, teniendo en cuenta que están con carencia ahora mismo en los hogares ancianos, en vista que hay muchos adultos mayores ya en cama, en sillas de ruedas, que utilizan pañal. La finalidad es juntar muchos pañales para ellos, usan 100 pañales a diarios, son 25 adultos mayores que están entre ellos. Entonces, acudimos a la solidaridad de la ciudad de Villarrica, ya que Villarrica se caracteriza por ser solidario, entonces hacemos un llamado ya ahora, y ese día la maratona estaría lanzándose. Estaríamos frente mismo a la municipalidad, explanada municipal, donde también se podrá recepcionar víveres, alimentos no perecederos, también van a estar grupos juveniles adheridos a esta maratón, que estarían con sus alcancías respectivas, identificados con sus chalecos respectivos en las esquinas del municipio. Exacto. Qué interesante, ¿no? Esto para recordar un poco a la gente también, verá que la Secretaría es de la tercera edad, ¿verdad? Y no se aboca solamente al tema del cobro de pensiones, ¿verdad? Claro. Estamos nosotros involucrados mucho en lo que es la parte de asistencia social. Honestamente, nos encargamos del trabajo de la pensión alimentaria que otorga el Estado, sino también a través del apoyo del Intendente Municipal podemos realizar muchas actividades sociales. Sí, señor. Bueno, muy importante entonces que la gente colabore como pueda para ayudar un poco entonces a estas personas que están con esta situación de vulnerabilidad también. Claro, es así. Vamos a tener números artísticos de parte de la Dirección de Cultura del municipio y también bienvenido sea la ciudadanía si quiere acercarse a brindar un canto, ejecutar guitarra, otro número artístico, porque estaríamos trabajando prácticamente un día, arrancamos la maratón 8.30 horas, pero mucho más temprano estaríamos nosotros instalando todo el apoyo logístico, recursos humanos ya disponibles del municipio. Entonces, quienes se quieran adherir ese día, bienvenido sea, ¿verdad? Todo a beneficio de los adultos mayores del hogar de ancianos que conocemos, la mayoría de la ciudad de Villarrica saben la situación que se encuentra ya alguna vez, ya han ido a ese lugar a visitar por algún trabajo social, ya sea de la facultad, de colegio, entonces saben las situaciones que se encuentran. Sí, 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 totalmente. Muy bien, gracias, señor Domínguez. Vamos a estar tratando de acompañar un poco con las menciones y todo eso, esta actividad, a ver si hacemos un poco de fuerza. Muchas gracias, muy bien, tengamos ya el player, ya vamos a estar pasando los medios de comunicación. Como les digo, recién la semana pasada estuvimos organizando todo eso y ya estamos viendo los últimos detalles.